como ni walker ni walker ligando la de pasota la de tú imagínate cómo tiene que ser el entreno que le está haciendo firmar no es que mira qué pataca tío como no retes a nick no quieras retarle la alfombra roja chicos fíjate tremenda buena longitud de alfombra roja y una de los premios para nadie más bueno al principio son bromas y luego ya se pone se pone la cosa tensa pero a ver qué ejercicios van a hacer aductor fundamental ahora lo dijo madelman y este era un ejercicio que no hacía de verdad lo digo el aductor estación era un ejercicio que no hacía macho y cuando me he puesto a hacerlo flipas o sea el corte de dentro de la pierna le está haciendo firmar tú imagínate cómo tiene que ser el entreno que le está haciendo firmar no oye que si si la palma no tengo yo no tengo nada que ver muy confiado noble sin de que realmente va a estar por encima de ley ahí empiezan esto es el calentamiento como que ni walker ni walker ligando la de pasota la de pasota la de grande nick aprovechando la serie para ligar esa serie esa es una súper serie nick que ligón cabrón con esa pancita y legal cabrón mi hombre nick sin cuello le está dando les ha metido bien de peso parece un niño chico subiéndose un carricoche de esos es que nick parece un niño pequeño tío de verdad lo digo parece un teletabi tío un pinipón tío alguien sabéis lo que os digo pero adulto no me está cerrando mucho blessing ni que están cerrando más o bueno a ver las últimas repeticiones como les salen cuál es el siguiente que van a hacer febora la una pierna y luego la prensa o ahí sí que puede que se ponga un poquito más se han puesto un disco y toda la máquina tú que este ejercicio macho lo tienen de forma individual interesante ya es cuando hagan la prensa se van a medio morir vaya brazos se está sujetando porque si no se sujeta como como koala como koala al árbol fíjate y que locura de brazos son 20 kgs lo que llevan tampoco es pero claro es que este ejercicio que más quieres meterle no 20 kgs bueno ahí van 30 no guay ahora doble hostia buen plano buen plano poco más y me puedo meter por el culo de blessing es que lo de las venas de nick walker es para tenerlo en cuenta tío es que fíjate macho toda la puta pierna tío es que mira tío qué pedazo de vena tío esto es alucinante tío esto realmente es una vena es que no lo parece tío no pero ella respondió ella dijo que no no problem dijo que no problem entonces y se van a ir al press ahora tú ahí está le van a dar calmado yo creo ya porque tienen que llevar cierta fatiga y aparte que le va a responder no va a responder mejor es que siempre que digo esto luego de repente aparecen con cinco platos por lado seis a ver es que es destacante de un nivel que como te descuides pues 40 kilos ha intentado subir pillando lo que viene siendo la prensa y ha fallado ha hecho ha dicho otro día otro día a la próxima sale hombre a ver cinco sí a ver cinco para esta gente tiene que ser poco aunque ya llevan tres ejercicios de femoral interesantes y están yendo a repeticiones bastante altas o sea realmente están están queriendo empatizar bien en el femoral es como todo si subes mucho peso ya pues claro vamos a tener que dedicar o tirar de los femorales pero también los cuádrices haya muerte digamos que un peso un poquito más ligero te permite un mejor trabajo del femoral puedes localizar más que es lo que están haciendo yo haré igual o sea yo no meter yo no metería peso si llevo ya tres de femoral a uno de adopter dos de femoral yo te lo tiraría así centrándome bien en notar el la cadena posterior de la pierna joder vaya rodilla no un poco extraña no tiene los pedazos de rodillas increíbles no pero el sinagudo la hostia mira qué profundidad de corte cuántos van mira guau guau van con un van con un puñado de peso ya eh cinco seis o puede que siete y esto no sabemos si son de 20 o de 25 y ya le veis a alta repes es normal es que son son dos animales pues es que mira qué zamón tío es que mira qué pataca tío es esto tío muah parece un caballo parece un puto caballo me la voy a llevar al estable a nick joder mira las venas tío uff es que va a reventar tío tío no 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 tiene miedo de que le reviente un día alguna tío lo veo very close guys tío yo si fuese ni wuckle yo me las quitaba tío o intentaba hacer algo no sé cómo te puedes quitar eso no lo sé algo habrá algún remedio tiene que haber pero yo me lo quitaba tío o sea es que estar bien estar venado mola pero eso ya es que no queda bien tío guau cuántos platos van ahí bro o sea no me la conté eso uno dos tres no me la conté sí que te los cuento no lo estáis viendo vosotros pero yo si siete ocho nueve y diez si son de 20 si se me respeta lo que viene siendo la igualdad son 200 kilos por lado a ver aquí se pone serio se pone serio 400 kilos guau es que tío solamente de pensar solamente de pensar que llevan una talla en el femoral ya interesante con los tres primeros ejercicios se vuelve loco blessing se vuelve loco más todavía tío a descarga dios esta bajada esta bajada es la de la de visitar a lucifer chicos es la bajada de visitar a lucifer o sea es de bajar bajar a bajar y decir hola lucifer a que me tienes ya ves es que luego tienen que volver a luego tienen que volver a montarlos vaya fumada tío menudo marmitaño que alguien me la ayude hombre que alguien me la ayude tenéis ahí un pobre muchacho inválido joder alguien me la ayude ahora va walker ahora va walker chicos it's time le va a enseñar cómo se hace confiado en nick vamos a ver la potencia de nick que patacas tío que patacas bro que patacas bro mira con la zapatilla de los runners hombre que si oh shit va sin las rodilleras el tío joder no luego hay gente que dirá no víctor si no está haciendo el rango está haciéndolo bien y sobre todo porque tiene la pancita y la pancita no da más la rodilla con la pierna con la pancita hace tope nada tiene unos patacas brutales tío va bien eh va bien no a nick le da igual a rodilleras el tío no es para menos próxima sesión de piernas me tenéis ahí pero tío pero tío que es esto que es esto tío porque es tan grande es demasiado grande o sea esta vena parece una culebra parece una culebra tío jajaja 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 yo voy a decir una cosa no sé cuántos de vosotros estaréis viendo este vídeo en estéreo pero estoy casi 100% convencido de que le habéis bajado el sonido le habéis bajado el sonido o os habéis puesto cascos porque esto es incómodo o sea tú estás en tu casa y te pones tú te pones esta serie ¿vale? y... ¿qué parece? pues parece que no estás en youtube viendo a Danny Walker a ver claro un tío a ver lo tenéis bien alto ¿no? pues que sepáis que vuestra madre estará pensando mal los que estéis como esta madre o como vuestro padre o quien tengáis al lado si es que tenéis a alguien si no pues hombre yo tampoco lo quitaría la verdad claro al día siguiente te va a mirar el vecino raro y tú vas a decir no sé si estaba viendo a Danny Walker si bueno a ver las piernas de tu abuela no sé no sé quién es como es tu abuela pero ¿qué es? una yegua tu abuela es es un dinosaurio porque mira que patas mira que patocas este ejercicio ya he pensado yo en hacerle algún algún que otro día todavía no me he metido a hacerlo a una pierna pinta muy bien no pero es verdad tío o sea podrían sacar la Nick Walker tío yo me la compraría 100% no al final se está yendo caliente a Budigo eh ya os lo digo se está yendo caliente entró vacilón como siempre y... y está claro que Nick Nick cumple tío no retes a Nick no quieras retarle bárbaro papá la culebrita fíjate como como va por la pierna la culebra es que esa vena va cargadísima tío esa vena tío me gustaría saber un poquito como como es la actividad de esa vena ¿sabéis lo que os digo? estaría interesante ver un momento y ver que es lo que sucede en esa vena tío tiene que ser alucinante macho tiene que ir a tope de todo Blesin se ha metido por medio Que agua y la hostia, tío Por si alguien piensa que puede pasarle algo a la máquina Tranquilos, Nick lo está sujetando No va a pasarle nada Esa vera va el enchufe de la casa, chicos Blessing está ya en En otro lugar, ya os lo digo Está ya que ha venido Ha venido de chulito Y se va Se va con los deberes hechos Bueno, la jaca, 100 kgs Yo acabo hoy con 95 A 5 reps, me he dejado la vida Pero la mía es distinta, la mía es más vertical Vaya día de femoral, es que esto es femoral nada más O sea, tienen otro día de Esto, por ejemplo, sí que es imposible Hacer un entrenamiento así Y otro de cuádrices en la misma semana Nada, chao Estás fuera Estás fuera, tío Es que no lo pienses, tío, estás fuera ¿Cómo? Hostia, cómo ha caído ahí duro, eh Es que qué importante, chicos Es tener una buena maquinaria en el gimnasio, tío De verdad os lo digo, eh Qué importante es tener una buena maquinaria, tío Es que es algo tan fundamental en el progreso Porque al final diferentes ejercicios Hacen una combinación de hacerte más fuerte en otros Y finalmente consigues progresar prácticamente sin quererlo Uy, qué brazo Ah, sí, era día de cuádrices Pero lo he querido Ah, pues entonces lo he entendido yo mal Cinco platos Madre mía, cómo se mueve la máquina, tío Buah, es que Segunda Está echándole un par, eh Bresil, o sea Yo empatizo ahora mismo Y veo cómo está subiendo las series O sea, las repeticiones Y está sufriendo lo que flipas Cada maldita rebel Está llevando la vida, tío Mira, 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 mira Otra vez Otra vez Por favor, que alguien ponga en los comentarios Lo de cuándo ¿Sabéis? Las típicas frases que puedes poner De cuándo Mira, mira, mira Esta, esta es la buena Esta es la buena Mira, mira, mira Ahora, ahora, ahora ¿Le reza a Jesucristo todo lo que sabe? ¿Se tira el pilón? Es la polla, tío Es que esa cara es la hostia, tío Es que esa cara es muy buena, tío Es que está descolocado Mi hombre Agudigu, tío Ha perdido todo, tío Ha perdido la compostura Las formas Ha perdido todo, tío O sea, este tío Ahora mismo Su único objetivo Es subir el puto peso, tío Es que parece un Blastoiser, tío Ahora mismo Agudigu Aquí parece un puto Blastoiser Y le hice una más ¿Alguien las ha contado? ¿Cuántas ha hecho? ¿Cinco? Vale, vamos allá Esto cuenta como una, supongo, ¿no? ¿O no? ¿No, no? Joder Si no me cuentas eso como una Me voy triste, ¿eh? Venga, va Una Dos Tres Es que me está doliendo hasta a mí Vale, cuatro Se ha hecho cuatro Turno de Niwak Hasta la próxima Plessin Estás fuera, tío Desde hace un rato, además Te puedo decir Se ha hecho como 10, ¿no? Plessin humilladísimo Y fíjate Porque seguramente Le estaría dando la chapa 13 ¡Fua! Llave Claro, Plessin le dio un poquito La chapa Cuando hizo espalda De no Yo quería que hiciese piernas Pero se bajó Plessin con dudas Mira El mismo YouTube te lo dice Interrogación para Plessin El mismo YouTube lo sabe Está Plessin diciendo A ver, Nick Vamos a ser sinceros Entre tú y yo Si no tú tuvieses ahora mismo delante Yo me iba para casa Ahora mismo Pero voy a echarle un par de huevos El péndulo ¿Se llama el péndulo esta? Buah, no lo había visto en mi vida, tú Pero tiene pintada Ya ves, a Nick se le ve tranquilito Tiene pinta de ser dura, ¿no? Esta Joder Buena atracción, chicos Muy buena atracción Joder, es que Vaya rutina de pierna, tío Madre del amor hermoso Nah, mucho poderío En cada pata Nah, Plessin no siente ni las ganas de vivir Y van con 80 kgs en total Lo que pasa que es que no sé Claro, no sé Esta máquina ya Bien 12 le dice No, no, no A Plessin no le tienes presente ahora mismo Está en cuerpo, pero ya está Y luego ves a Nick Le está tirando igualmente Pero es que lo que pasa, tío Es que es un jamón así, tío Quita mortigua, ¿no? Tiene suspensión Va con frenos carbocerámicos Nick, ahí abajo, tío Fíjate Cómo le frena, tío A ver No, pero Nick se mantiene el tipo Mírale Y se marca una story, tío Literalmente Está ido, tío Está ido Está ahí con el móvil Diciendo ¿Qué hace, tío? Chidi, Flessin Vete con toalla, tío Porque vamos Joder, es que Nick se ve de nuevo, tío A la cosa como eso ¿Qué es esto? Que entreno de piernas este Nick, tío Que te has cargado un entreno de pierna brutal Y se te ve bastante entero, tío No, estaría muy bien Ver un Larry Wills contra Nick Walker Es todo lo que tengo Nick survived the boogeymaker Oh, shit He quedado Y se lo he dicho ahora Estás más fuerte que yo Y que le hizo firmar papel Le hizo firmar Hombre Le hizo firmar De hecho, ahí lo ponía Ponía Nick Walker Si mueren, no me problema Oh, man ¿Cómo te sientes, mi chico? Estoy bien Pues ahí lo tienen, compañeros El entrenamiento De Nuestro hombre Nick Con Blessing La verdad que Ha estado potente Ha empezado suavecito Ha empezado calmado Oye, un poquito de toma y daca Pero luego ya se ha puesto La cosa seria Con las prensas Y toda esa vaina Y toda esa vaina Gracias por ver el vídeo Gracias.